La deliciosa mezcla de calabaza perfumada con canela, anís y clavo, todo bañado por una deliciosa miel de piloncillo. Si quieres saber cómo hacer este delicioso platillo, sigue viendo este video. Bienvenida a toda la comunidad delirante, yo soy la chef Elena y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa calabaza en tacha con una miel de piloncillo y especias. ¡Que empiece el sazón! Para la elaboración de nuestra calabaza de castilla en dulce o en tacha, vamos a ocupar una pieza completa de calabaza, la que yo tengo aquí pesa aproximadamente 3 kilos y lo que vamos a hacer es cortarla en trozos. Pueden comprarla ya cortada y aquí es completamente opcional reservar toda esta parte del centro con las pepitas. La parte de las pepitas le da un sabor muy particular a la calabaza en tacha, pero también las pueden descartar y utilizarlas para otra preparación. Para hacer esta deliciosa receta te recomendamos aprovechar la temporada y utilizar calabaza de castilla. No es necesario que compres la calabaza entera, puedes comprarla ya en trozos y solamente limpiarla perfectamente al momento de usarla. Para comenzar con nuestra preparación, vamos a agregar a una cacerola toda nuestra calabaza. Aquí pueden dejar los pedazos tan grandes o pequeños como deseen. De cualquier forma, esta es más sencilla a cortarla una vez que está cocida. Vamos a agregar también 500 gramos de piloncillo. Agregamos dos estrellas de anís. Tengo aquí cuatro piezas de clavos de olor y dos ramas de canela. Voy a incorporar dos litros de agua purificada. Y lo que vamos a hacer es tapar todo y dejar que se cueza al menos dos oros. Al momento de hacer esta calabaza entacha, nosotros estamos haciéndola en una cacerola. Tú puedes hacerlo de manera diferente y directamente en el horno, haciendo previamente una miel con el piloncillo y las especias. Y todo esto ponerlo directamente sobre la calabaza y en el horno. En un refractario a 200 grados y por una hora, tu calabaza quedará perfecta. Continuando con la elaboración de nuestra calabaza, después de dos horas, la calabaza ya se empezó a cocer. Y lo que vamos a hacer en este punto es sacarla y colocarla en un refractario. Vamos a utilizar un tazón y un colador. Y sobre esto vamos a colar toda la miel de nuestra calabaza. En esta parte, todas las pepitas de calabaza las podemos regresar junto con el resto de nuestra calabaza al refractario. Y podemos ir descartando todas las especias, ya únicamente para utilizar la miel y el resto de la calabaza. Esta misma miel de piloncillo y especias sirve perfectamente para otras frutas y también tubérculos. Puedes utilizarla en guayaba, tejocote o camote y tendrás esa mezcla otoñal perfecta para tus preparaciones. Para continuar con la elaboración de nuestra calabaza, yo aquí tengo medio litro de la miel de nuestra calabaza, de la cocción. Todo esto es el agua que agregamos al inicio, la mezcla de las especias, el piloncillo. Y la misma agua que va soltando la calabaza. Por este otro lado, tengo aquí dos cucharadas de fécula de maíz. Y lo que voy a hacer es espesar un poco nuestra miel para acompañar la calabaza. Voy a agregar un cucharón de la misma miel. Y esto que tengo aquí lo vamos a revolver. Vamos a disolver toda la fécula y lo vamos a regresar a toda nuestra preparación de la miel. En este punto donde ya tenemos disuelta toda la fécula, vamos a regresarlo a nuestra miel. Y vamos a dejar que hierva y revolver hasta que tenga una consistencia más espesa. Después de aproximadamente 10 minutos, así es como se tiene que ver nuestra miel. Si se dan cuenta, ya tomó una consistencia mucho más espesa. Y al momento de probarla, no nos tiene que saber a fécula de maíz cruda. Nos tiene que saber como a una miel normal y espesa. Y ya es momento de sacarla del forno. Vamos a poner en el refractario nuestra calabaza y aquí mismo agregamos nuestra miel. Y así como está, nos la vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados por 20 minutos. Después de los 30 minutos en el horno, así es como tiene que quedar nuestra calabaza. Si se dan cuenta, ya tiene un color más caramelizado y también la miel ya se hizo muy espesa. Entonces en este punto ya podemos emplatarla. Y así es como queda nuestra deliciosa calabaza en tacha y ya está lista para consumirla. Y así fue como quedó nuestra deliciosa calabaza en tacha. Si se dan cuenta, nosotros hicimos una versión distinta a lo tradicional. Primero cocinándola en este almíbar con pilloncillo y especias para terminarla en el horno. Pero van a ver que ese toque de horneado le va a dar un sabor distinto y muy delicioso. Vamos a ver qué tal. La parte de las especias perfuma muchísimo toda la piel de la calabaza. Además ese toque de pilloncillo es perfecto porque balancea todos los sabores. Pero para esta y más recetas, no olviden seguirnos en la página oficial www.cocinadelirante.com en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!